Nosotros estábamos muy tranquilos aquí por la mañana, el hijo mío tenía su jugo ahí para al lado de la casa y cuando ellos vinieron de que hoy hay ahí, él les dijo que no, que eso ellos no pueden dejar, que mientras que no les pague esa y esa, ellos no pueden dejar que le oyen ahí. Entonces, ellos se pusieron guapos y vean, ¿a cuál fue la que pusieron? A la negra y a ella. Vean, a ella y a la esposa del esposo mío, vean, esta hinchada ahí, que le dieron por ahí, le empujaron. ¿Quiénes le dieron? A los mismos que estaban ahí, los policías. ¿De dónde eran esas policías? De Irrigo, Constanza. ¿Eran de la Policía Nacional, de la Gris o eran guardias? Guardias, guardias. Guardias de Irrigo. ¿De la compañía? De igual compañía. De Odebrecht. ¿Las personas que vinieron a hacer el hoyo ahí, eran de Odebrecht o de Odebrecht? Ellos están ligados, ellos están todos juntos. Ellos son una compañía que trabajan juntos todos. Desde el norte y... Entonces, ¿por qué era que ellos querían hacer el hoyo ahí? Para sacar los postes que estaban, para poner eso que están. Entonces, con la guagua, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, con la guagua, la guagua estaban ahí las dos guagua, nosotros les agarramos el tránsito. Entonces, cuando ellos vinieron de allá, que ellos se fueron, no quisieron hablar con nosotros, la comisión. Entonces, un teniente agarró la guagua y le empujó y ustedes están viendo dónde está la guagua. Entonces, ¿ustedes intentaron hablar con ellos? Sí. ¿Tuvieron que llegar al extremo, atravesar los vehículos para que ellos pudieran prestarle atención? Claro que sí, hicimos todo eso y ellos no quisieron, después se fueron, después vinieron ellos de allá para acá a agredirnos a nosotros, a la esposa de Eddie, a mí y a mis hijas, que ellos no tenían que venir a actuar así, ellos tenían que venir a actuar de una forma tranquila, que nosotros estábamos tranquilos, porque hasta los ingenieros estaban ahí y también nos estaban apoyando. Si ustedes tienen todos sus derechos, porque eso está mal y ellos tienen que arreglarlo. Entonces, yo dijeron, ni que porque yo misma, ni que quiero que me tomen mi casa, no, yo no quiero que me tomen mi casa, yo quiero que me pongan mi casa como yo la tenía, porque eso es un desastre que hay. Tengo dos hijas y mi esposo y a cada rato nosotros caigamos aquí y ustedes están viendo cómo es que eso está, ese abuelco. ¿Cuál fue el acuerdo que hubo entre ustedes y las autoridades de Odebrecht? El acuerdo no es conmigo, el acuerdo es con la otra muchacha, con Paula Alejandrina. Yo estaba en Santiago cuando ellos hicieron el acuerdo, pero el acuerdo fue rellenar ese hueco que está ahí y si la casa mía quedaba en mal estado, ellos iban a tener el derecho de arreglarla. Deje de construirla. Sí, deje de construirla. Entonces, yo lo que estoy exigiendo es que ellos mismos están viendo la forma como es que nosotros estamos. Estamos hallados por este lado, de aquel lado hay un derrumbe y ese otro hueco, que la casa mía está... ¿Cuántas casas son aproximadamente las que tienen la problemática? Bueno, la problemática aquí hay como cinco casas. Esa es la entrada de mi casa. ¿Cuál? Yo no la veo. ¿Y dónde está la casa? Mira la casa allá. Que tal vez en un elevador se puede subir. ¿Qué tú le pides a las autoridades sobre el problema? Le pedí a la ingeniera, a Armando Sosa, que ya que no me pagaron mi casa, que le hice documentos y papeles, que allí lo tengo, que se lo voy a enseñar, para que le tiren fotos y lo vean. Que yo, ellos dijeron que se iba a la casa, después resultó que no se iba. Entonces, después yo le pedí a ellos que cómo yo iba a llegar aquí, a mi casa, con una entrada así tan alta. No sube ni un vehículo y a pies te da trabajo. ¿Tú tienes hijos? Tengo dos. Ahí atrás vive un tío mío y tengo yo dos niños. Ok. Ahí, imagínate, de todos los lados que se tira el niño, va a caer. ¿De qué institución es la ingeniera que tú, o a la persona que tú te has dirigido? De Odebrecht. ¿Lo que tú le pides? ¿Dinero o que te resuelvan como se pueda? Le pedí primero a ellos que yo debarantaba mi casa, perdiendo lo que yo tengo en esa casa, para que me bajaran el solar. Y simplemente eso. Y cuando ella me dijo que sí, después me dijo, espérate al miércoles para pasar a verte. Y cuando pasó, no quiso ni hablar conmigo, me subió a otro hospital. Ok, ¿tu nombre? Aris Leyda Ramírez. Ok, gracias. ¿La problemática que hubo aquí? Mira, la problemática que hubo aquí es discutiendo esa casa que está aquí al frente mía. Yo creo que ya la fotografiaron. Ahora, ¿tú sabes por qué no hubo muestras aquí con esta guagua cuando vinieron aquí? Porque estaban desbaratando la casa de la hermana mía, que no se le quería entregar porque no pagan. A mí mismo me deben un cheque, dos cheques me deben. ¿De cuándo? Pues me deben uno de 16 mil y otro de 23 mil. Y no lo han entregado. ¿Qué le dicen? Ellos lo que dicen es que lo llevo mañana, que lo llevo ahorita y que lo llevo ahorita. Entonces, la parte de esta guagua, mira, es que ellos cuando la guagua está allí, que la tienen ellos atajándolo porque no lo quieren ver la casa, es que empujan la guagua para acá. Entonces, yo quiero saber si esa guagua coge aquí, mira, yo creo que tú me enfocas en esa parte de ahí. Si esa guagua coge por ahí, yo le pregunto. ¿Podrías acabar con esa gente que está allá abajo? Mira, vive mucha gente por ahí. Sí, ahí tenemos tres familias que viven en tres casas, gente, muchachos y mujeres que viven ahí. Ahora, la parte que yo me pregunto es, ¿qué es lo que estos guay ya, oye? Tengo 64 años y la primera vez que veo que guay ya, oye, andan haciendo carretera con una comisión y esos guay ya, con esa comisión, esos guay ya atrás de esa comisión, no he visto eso. ¿Andaban al mar, guay ya? Sí, más o menos, ¿cuántos guay ya no hay? Bueno, hasta ahora tenemos, hay cuatro. ¿A quiénes agredieron ellos? Y ayer, bueno, agredieron una sobrina mía aquí, que yo soy tío de ella, a la negra. ¿Y ellos se llevaron detenidos a alguien? Sí, dos, en el río, rogándole ahora, rogándole, le dijeron que a las seis, me lo entienden. ¿Cuántos hay detenidos? Dos. ¿Dos? ¿Por qué lo detuvieron? Por supuestamente porque yo atravesaba esa guagua ahí para exclamarle a la casa. La comisión. Ajá. Entonces, yo quiero saber. ¿Desde qué hora están detenidos? ¿Por qué fue el término? Eh. ¿Por qué llegaron al término de detenerlo de esa forma? Porque ellos estaban reclamando esa casa que ustedes enfocaron ahorita ahí, creo yo. Yo creo que ustedes enfocaron esa casa. Este era fui yo, revolcando en Venezuela, voy así, dando vueltas cuando cayó el agua. Y tengo a mi esposo, vayan a mi casa porque viene a mi esposo, que lo tengo enfermo y no puedo sacarlo de ahí, la situación en la que estamos. Soy una vieja, tengo 70 años, y el mío tiene 80 años. Y está enfermo, es válido, que no puede caminar. Así es que hagan... ¿Qué usted le exige a la comunidad, a las autoridades? Que nos dan ayuda, a la comunidad. Porque vivamos afuera y no tenemos ni idea de echar mano a nada. ¿Cómo usted se llama? Leonidas Delgado Coronado. ¿Cómo se llama esto por aquí? Eh, Marcio Pedro. Y no tenemos cómo vivir, ni tengamos casa, ni tengamos nada, vivamos en el camino.